de Durango Durango, de Zampango Estado de México, yo vengo de Colorado, pues la verdad se siente una paz espiritual muy bonita, se siente muy muy padre, luego luego se siente la el espíritu santo siento yo, la Virgen. Después de 20 años fue regresar a México y tenía que hacer un viaje a darle gracias a la Virgencita por darme la oportunidad otra vez. Y también vengo porque, pues a pedir una petición, ¿verdad? Que salga bien y que también la Virgencita nos mande mucho amor y mucho, pues para la gente que lo, para toda la gente que lo necesitamos, ¿verdad? Le pido mucha salud para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para mi madre, para todos. Tuve un hermano que se desapareció y sí me dio milagro de ajo, no verlo porque al instante que que lo vimos, hablamos con él y todo, pero después falleció, le atropelló un carro y ya no lo pudimos ver, pero sí nos dio, o sea, sí pudimos comunicarnos con él y hablarnos, pues también eso sorprende. Gracias Virgencita de Guadalupe por todas las bendiciones que me has dado. Gracias Virgencita. Gracias por siempre cuidarme, darme el valor de tomar riesgos. Estaba nerviosa para regresar a México, pero quería venir a verte.